Lunes por la mañana, caminando tranquilo, en rumbo a la escuela llego, saludo a mis amigos ¿Qué ondas güeyes? Parados como reyes, pregunto ¿Cómo la ven este día? Atendemos a clase o nos vamos de alegría ¿Qué les parece? Conozco unas nenas del barrio, dispuestas pa' lo que sea, trucha Que hay muros en la costa, maestros y maestras y alguna que otra mosca Mauricio, nos juntamos en tu casa, ahí no hay nadie más tu jefa trabaja No hay bronca, salimos como cuetes, brincamos el alambrado y sin moretes Y nos salimos igual que otras veces, y a las jainas llenamos de chupetes Son cosas reales de la vida, igual que la pinche chinga del otro día Porque si no, tal vez iré bien y me encuentre con una búsqueda del movimiento Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre ¿De educación quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre ¿De educación quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa No hay problemas en la casa, los maestros me preguntan, ¿qué es lo que me pasa? Me vale madre y no pongo atención, pero en mi mente, esta es la dirección Siento que nadie me comprende, castigo a castigo, dicen a ver si así aprende Me aconsejan que mi futuro considere, pues voy a ser artista ¿No ven cómo pinto en las paredes? La gente que me ve pasando, se sorprende, nunca han visto a morro fumando El resto del mundo no me entiende, solo mis compas que me comprenden No me critican y no me fijo en la clase sin jala y la novia esperando hijo Y todos nos echamos porras a ver quién es primero, a desvirgar a las morras Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre ¿De educación quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre ¿De educación quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Tengo amigos que les gusta la loquera, tengo amigos que compran y otros que venden chingadera Hay una chica que me gusta, una maestra linda con melones en la blusa Hay unos vatos que me buscan, que me quieren quitar la vida, no me asustan Ya menos suena la campana, ni modo camino a casa y hasta mañana Lo que piensen de mí no me interesa, anoche por primera vez probé cerveza Tengo dos semanas de ni ir a clase, el sistema es un chiste, yo hago mis pases Y no le tengo miedo a nada, mi mente para consejos está cerrada Nadie me saca de cómo pienso, pero aquí el pedo se va a poner intenso Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre ¿De educación quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Solo pienso en desmadre, soy un hijo de la chingada, no tengo padre ¿De educación quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa ¿De educación quién la ocupa? Mi vida les vale madre, no les preocupa Ya estuvo, ¿no? Pinche día no se quería acabar La neta Ay, mañana me dejas copiar la tarea, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues hazla tú, güey Nos mochamos, ¿no? Pues la neta no sé cómo me toque Es que hay unos güeyes que me la quieren hacer de pedo Y también me la tengo que rifar a diario en el camino para la casa, está caliente Pues ni modo, ahí nos mochamos mañana ¡Gracias por ver el video!